Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones en ese miércoles de ceniza, vamos a preparar nuestro corazón para celebrar la Semana la más santa de todas, para celebrar el misterio de la paz. Que este sagrado misterio, que se realiza por la muerte y resurrección de Jesús, nos llene el corazón de vida y que esta entrada nos recuerde cuando Jesús ingresó en Jerusalén, la Ciudad Santa. Nosotros llenos de fe y con gran fervor, sigamos al Señor para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. La Semana Santa es la más santa de todas. Y lo primero que tendríamos que tener, y es una invitación, es el oído atento para lo que Dios te va a decir. Esta semana viene con un montón de siglos y palabras en donde Dios tiene un regalo para cada uno de nosotros. En donde Dios tiene algunas gracias para acercar a nuestra vida y a nuestra historia. Por eso, agudicemos nuestro oído para lo que Dios tenga para decirnos en este tiempo. Hoy en la lectura nos dicen que Jesús entra de la manera más humilde. Entra cargado de un burro, de un animal de carga, sin hacer mucho ruido, y la gente lo recibe alabándolo diciendo, Hosanna a las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y seguro hubo un gran ambiente de fiesta. Por eso había palmas que lo recibían y lo aclamaban. Pero inmediatamente, después que nosotros hacemos la entrada de Ramos, hacemos la lectura de la pasión. Porque los dos hechos están últimamente vivos. Un pueblo que lo recibe con mucha alegría, lo aclama como rey, y un pueblo que después es testigo de la crucifixión del justo. Hoy podemos decir que, como dice acá el centurión, realmente esto es un hombre justo. Y fue tratado de la manera más injusta. Como el peor de los buenos chocos. Podríamos decir que Dios me perdone la exclamación como una porquería. Como el peor de los otros. Y a pesar de ser maltratado, fíjense en las palabras de Jesús. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Eso nos muestra el corazón de Dios. Que aún siendo maltratado, trajado, tratado injustamente, todo lo que se nos ocurra, todo lo malo que se le puede hacer a una persona, fue todo sobre Jesucristo. Y sin embargo, en la cruz, le salen estas palabras. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Eso nos muestra el amor de Dios para cada uno de nosotros. Por eso tiene que ser un motivo de profunda esperanza. Porque el amor de Dios supera todos los límites. Y aunque a veces nosotros lo tratemos injustamente, Dios nos sigue amando. Y nos sigue invitando a encontrarnos. Por eso la Semana Santa es una invitación a dejarnos encontrar con Él. Y también si nosotros somos tratados injustamente, porque a veces nos puede pasar que nos traten injustamente, que nos maltraten, ¿no? Pedirle a Jesús que sufrió por nosotros, Señor, vení y ayudame. Vos que pudiste, vos que lo hiciste, vos que cargaste con todo esto, vení y dame una mano.